si bien el hecho de andar en bicicleta es bastante simple las reglas de la carretera a veces pueden ser un poco más confusas en este vídeo te mostramos 8 actitudes que debemos corregir para incentivar el crecimiento de una cultura saludable en el ciclismo antes de continuar si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal publicamos vídeos cada semana sobre el mundo del ciclismo y la vida saludable promover una cultura elitista has visto a estas personas antes se burlan de otros ciclistas gritan a los automovilistas y piensan que los peatones deberían dejar de existir ya sea como ciclista de carretera o de montaña la única forma de animar a otros a practicar este deporte es hacer que se sientan bienvenidos y respetados actuar como si el camino te pertenece solo a ti y que todos los demás son un obstáculo solo es dar un mal ejemplo en nombre de todos los ciclistas la próxima vez que salgas a la carretera y veas a un compañero ciclista saluda y dale ánimo quitar tus ojos del velocímetro lo creas o no no será el fin del mundo convertir cualquier momento en una carrera ser retado puede provocar que algunos ciclistas se vuelvan locos pero no todos los viajes son una carrera incluso si eres un corredor de corazón por ello lo que sea que te haga enloquecer cuando alguien se te adelanta tómalo con calma sigue el plan de entrenamiento y deja que los otros ciclistas en el camino hagan lo suyo el día de la competencia no está tan lejos desobedecer leyes de tránsito si habrá momentos en los que estés sentado en un semáforo en rojo solo sin un automóvil a la vista también de repente aparece una señal de alto de la nada independientemente de lo que quieras hacer no debes pasar por esa luz roja o señal de stop desobedecer las leyes de tránsito no solo es peligroso les da a los automovilistas el combustible que necesitan para actuar de forma abusiva y racional hacia otros ciclistas en la carretera predica siempre con el buen ejemplo andar en las aceras hay algunos ciclistas que piensan que están más seguros montando en la acera sin importar en qué extremo de este argumento estés de acuerdo andar en bicicleta en la acera es ilegal en muchos países las aceras están diseñadas para uso peatonal y si de hecho no te gusta que los ratones caminen en carriles para bicicletas es mejor devolver el favor y mantenerte fuera de las aceras no señalizar las maniobras es importante que señalices con tus manos todos tus movimientos especialmente los giros a la izquierda o derecha procura que tus acciones no sean una sorpresa para tus compañeros ciclistas o automovilistas es una manera muy útil de evitar accidentes montar sin casco se ven bien los cascos en realidad no tanto pero sabes que es peor que un casco así es una lesión en la cabeza no importa lo corto o largo que sea el recorrido siempre debes usar un casco podría marcar la diferencia entre una simple caída y una estadía de uno o varios días en el hospital exceso de velocidad en los descensos a mayor velocidad tienes menos tiempo de reacción y mayor es la posibilidad de accidentes con un impacto más fuerte es bastante irresponsable lanzarse a tumba abierta para batir algún récord o alcanzar una determinada velocidad máxima por muy bien que te conozcas la carretera puede haber arena u otro material en el lugar más inesperado la prudencia te salvará a ti y a los demás paseo por la noche sin luces lo sabemos son divertidas esas viejas películas de ninjas pero montar de noche sin luces de bicicleta no es el momento de imitar a tus héroes además de que hay lugares donde es un requisito legal usarlas estarás cuidándote a ti y evitando problemas a los que circulan a tu alrededor también es útil vestir con colores claros o usar ropa reflectante pues te ayudará a hacerte más visible qué otros consejos agregarías a esta lista para que todos tengamos una mejor experiencia montar cuéntanos en los comentarios no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo en las redes sociales para promover un ciclismo de calidad